Esta es la manera, oh, esta es la manera, oh, esta es la manera, vivo vivo a mi manera Y digo, oh, nadie entiende, comprende y digo, oh, nadie entiende, comprende y digo Uh, uh, qué piensan las palabras, uh, uh, piensan las palabras, uh, uh, qué piensan las palabras, piensan las palabras, piensan las palabras Son extensas, son cortas, cambian la vida, y aportan, están en el aire, confortan, pero ante todo, confrontan A veces divagan, indagan, propagan, halagan, naufragan, embriagan a toda la gente que quiere expulsarlas, pero al final les cuenta las tragan Solo eso quieren, yo las tengo, las reparto por ustedes, me detengo, te complican y se explican Algún día que lo sepas, llevo todos los raperos pa' que sepan donde vengo Así que hoy yo acá, voy a demostrarte, que ellas pueden conquistarte y también desecharte Es el arte de ellas, mediante una epopeya, se extienden, se suman, se abruman, describen sonidos, son los matopeyas En un papel escritas, son filosas como cierras, porque en un comunicado ellas declaran la guerra Con una sola, se puede cambiar al mundo, por eso ahora rapeo a seis rimas por segundo Hacera, pisara, mi cara, compara, dejara, pisara, chocara, matara, besara, quemara, pisara, quitarla, matara, jara, montara, pechara, apagara, sin ala, tocara, vela, fumara, peara Mojara, mojara, barcara, sentara, locara, golpeara, cruzara, abusara, la rima que siempre la estima Que tiene forma de espada, corta la cara, tiene una rima, pero que nada se compara Te voy a saber que no vas a poder resolver, querer ponerte a poner, ver, querer, poder, vos podrás rapear mejor a este nivel Cuando se quiere ver mi flow, se lo va a poder detectar, no te infecta No creen que la gente que lo siente no valore el momento de la rima que domina No confían que ellos puedan hacer la rima perfecta Me sorprendo y ofendose a las palabras, no entiendo Son lo único que quiero, por eso no las vendo Busquen millones de todos, cambien estructuras, palabras tarduran Ellas dicen quienes somos Esta es la manera Esta es la manera Esta es la manera Vivo vivo a mi manera Nadie entiende, comprende y digo Nadie entiende, comprende y digo Piensa en las palabras Piensa en las palabras Piensa en las palabras Piensa en las palabras Piensa en las palabras